Una serpiente con rostro de mujer me persiguió en el bosque. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero relatar una historia que hasta el día de hoy se cuenta en mi familia y la verdad de no haberla vivido en carne propia, seguramente dudaría de su veracidad. Pero bueno, aquí comienzo. No sé cómo haya sido tu infancia, pero en la mía, desde muy pequeños nos enseñan a trabajar. De muy chicos hacemos pequeños encargos y a medida que crecemos nos encargan labores más pesadas. En ese entonces cuando viví esta experiencia tenía unos 12 años. Recuerdo que en esa ocasión debía ir a casa de los abuelos por una encomienda. Era bastante retirado de mi casa, además de que había que cruzar un pequeño bosque para llegar. Yo era el mayor de mis primos, así que debía ser el encargado. Subí con prontitud, pues quería volver antes de que empezara a caer la tarde. Debo confesar que sentía miedo de aquel pequeño bosque, más que nada por la fama de brujería que se decía que había por ahí. Lamentablemente eso era algo que no podía decir en casa, porque mi padre y mi abuelo dirían que los hombres no sentíamos miedo. Llegué a casa de mis abuelos sin ningún inconveniente, pero de regreso a casa vi una gran serpiente en medio del camino. Estaba enrollada y me impedía el paso. Me paré ahí pensativo, sabía que aquella serpiente no era venenosa, era una boa constrictora. En mi región la llaman culebra po. Como les digo, no es venenosa, pero sí peligrosa, y más aquella de ese tamaño. Después de pensarlo mucho, decidí bajar por un lado del camino para rodearla, donde la maleza dificultaba el paso. Cuando traté de internarme entre la maleza, escuché a la serpiente hablar. Claro, sé que suena algo loco, pero eso fue lo que pasó. La serpiente habló en susurros. ¿A dónde vas? preguntó. Yo corrí por entre la maleza, sin pensar en que podía caerme y hacerme daño. No veía a la serpiente, pero sí el susurro que seguía detrás de mí. ¿A dónde vas? La pregunta seguía, y yo más veloz aún busqué el camino más abajo. Cuando logré salir del bosque, escuché arriba en el camino una carcajada terrorífica. No conté eso en casa, puesto que de hacerlo, tal vez me darían una tunda por miedoso, pero después de eso por las noches despertaba con pesadillas. En mis sueños escuchaba esa voz, y me veía cuando esa boa me tragaba. Una mañana debía volver a casa de mis abuelos. Tenía que ir por unos huevos para mi madre. A pesar del temor que sentía por aquel pequeño bosque, me animé pensando que aún era muy temprano, y debía apresurarme. Pensé que después de ayudarle a mis abuelos con algunas cosas, regresaría al caer la tarde antes de que el sol se metiera. Efectivamente así fue, y de vuelta a casa el sol aún estaba en lo alto. Estaba feliz de regresar con prontitud. Al llegar al lugar donde me había encontrado a la serpiente, me puse atento, pero ahí no había nada, así que iba a seguir mi camino muy tranquilo. Pero en ese mismo lugar había un árbol de altramús, encosechadas sus pepitas en grandes cantidades. Sin pensarlo, me entretuve recogiendo aquellos pequeños frutos de colores. En eso estaba, cuando levanté la mirada de nuevo. Caí en cuenta de que no veía ningún camino, y además ya era de noche. Mi único remedio fue ponerme a llorar, llorar en el mismo lugar. No veía a dónde podía dirigirme. En eso estaba, cuando de repente comencé a escuchar unas carcajadas que cubrían todo el bosque, y de nuevo ese susurro que decía, ¿Y ahora a dónde huirás? Comencé a llorar con más fuerza, y la risa se hacía cada vez más fuerte. Donde hace poco estaba recogiendo los pequeños frutos, nuevamente vi a la serpiente. Era ella quien susurraba, y quien reía de manera tan horrible. Me quedé paralizado por el miedo. Estaba ahí mirándola, cuando de repente se comenzó a transformar en una mujer. Toda su vestimenta era de color gris. Al estar de pie ya hecha a una mujer por completo, me miraba fijamente. No pensé lo peor, más aún porque no era capaz de moverme. No podía respirar, pero ella solo me miraba con sus ojos grises, su nariz puntiaguda, y una boca que no parecía tener labios. Solo una línea que definía el lugar donde estaba su boca. Pero ella no hacía nada. Solo la vi treparse en un árbol de un salto, dar un chillido y una carcajada, y desaparecer en medio del bosque. En un momento del susto regresé corriendo y llorando a casa de los abuelos. Mi abuela se sorprendió al verme ahí por la noche, e incluso pensó que tal vez algo malo había pasado en mi casa. Yo, un poco más tranquilo porque el abuelo estaba en otra habitación jugando cartas con mis tíos, le conté a mi abuela lo sucedido. Ella, sin más, dijo que eso era una bruja, de esas malvadas que se divierten asustando a mujeres y niños. Me dijo que no me preocupara y que durmiera ahí esa noche, que mañana hablaría con mis padres. En la mañana, uno de mis tíos iba para el pueblo y debía pasar por mi casa, así que la abuela le mandó un mensaje diciendo que yo estaba ahí y que estaba bien. Ya en la tarde volvería a la casa y la abuela les contaría lo ocurrido. A pesar de que al abuelo y a los tíos les parecía extraño todo, no preguntaron nada. Las cosas de la abuela no tenían preguntas ni discusión. La abuela me dio unas pequeñas frutas y me dijo que se llamaban estramonio. También me dijo que cuando volviera a casa, de seguro la serpiente estaría en el mismo lugar, esperando asustarme y divertirse con mi miedo. Pero al verla, debía tirarle esas pepitas de estramonio, y ahí vería a esa malvada lo que es bueno, y yo vería quién es la bruja. La abuela me dijo que quien fuera a esa bruja, el estramonio la haría revelar su identidad, y con eso perdería todo su poder. También me dijo que debía ir solo, porque si no la bruja no se presentaría y me seguiría asustando cada vez que pudiera. Así que arreglado con el estramonio, y sin una pizca de valor, tomé mi camino. Efectivamente, al llegar ahí vi a la serpiente, pero esta vez era una serpiente con rostro de mujer. Al verme susurró, ¿A dónde vas? Y soltó una carcajada. No sabes lo horripilante y aterrador que es ver hablar y reír a una serpiente. Cuarto de miedo, lancé las semillas de estramonio. Apenas estas tocaron a la serpiente, esta dio un grito aterrador, y sin preámbulo se convirtió en una mujer, una mujer que yo conocía bien. Era Rosalba, la mejor amiga de mi madre. Al dar ese grito, salió corriendo por el bosque, entre árboles y maleza. Sus gritos eran tan fuertes y lastimeros que se escuchaban por todo el bosque. Llegué a casa, y mi madre me preguntó lo ocurrido, pero por orden de mi abuela, solo debía decir que la abuela vendría al día siguiente a contar lo sucedido, y mi madre ya no dijo nada. Así pasó, cuando la abuela entró a mi casa, lo primero que me preguntó en secreto fue quién era la bruja. Le dije que era Rosalba. Mi abuela le contó todo a mi madre, incluido quién era la bruja. Mi madre no discutió sobre el tema, si la abuela lo decía, así era. Rosalba nunca más volvió a mi casa, y cada que se encuentra alguien de mi familia, baja la cabeza, y nos rehuye la mirada.